Hola, ¿qué tal amigos de América Latina, de España, la comunidad latina que está viviendo en Canadá, en Estados Unidos? Estamos en el centro de la Ciudad de México, en este hermoso y bello recinto que es el Museo del Estanquillo, con nuestra colega Ana Laura Peña Aguilar. Ana Laura, ¿qué hay en el Museo del Estanquillo? En el Museo del Estanquillo siempre hay muchas cosas que ver. Está aquí con nosotros la Gaturna, nuestra sala de lectura, las salas de exhibición, y no se pierdan, les vamos a platicar de los proyectos que tenemos aquí en el Museo del Estanquillo. Y bueno, quédense con nosotros en... Infosveral. Y bueno amigos, pues es muy interesante todo este giro que se ha dado, esta interdisciplinariedad que estamos viviendo en el siglo XXI, donde nos estamos confluyendo personas que trabajamos en archivos, en museos y en bibliotecas. Ana Laura, cuéntanos, comparte con Infosferas, ¿cómo fue que cruzaste esa frontera de nuestro medio natural en bibliotecas a llegar a este museo? Como te decía, originalmente estaba yo trabajando en bibliotecas, la idea original fue llegar aquí, y solamente ha sido a través de capacitación y el gusto por hacer diferentes cosas, aprender a manejar nuevas herramientas, nuevas técnicas, involucrarme de la mejor manera con todos los elementos que forman parte del museo, es decir, difusión, exposiciones, servicios educativos, atención a los públicos, atención a la sala de lectura, atención a los visitantes virtuales a través de los micrositios y de las redes sociales. Todo esto me ha permitido cruzar justamente todas estas líneas con el afán de dar a conocer el museo a la mayor cantidad de gente posible. Muy importante que se realice en el trabajo de Community Manager, no me dejarás mentir Ana Laura, que es la parte de la curaduría de contenidos. Los documentalistas, sea gente de archivo o de bibliotecas, estamos preparados para hacer esta curaduría de contenidos. ¿Cómo la realizas para tus redes sociales aquí en el Museo del Estanquillo? Bueno, básicamente es un proceso de gestionar los eventos, las exposiciones, e ir manejando, para no saturar demasiado al público, una o dos publicaciones diarias. A veces habla sobre la exposición, otra sobre algún evento, a veces damos difusión a alguna otra actividad de algún otro recinto, pero procuramos no saturar al público demasiado. También hacemos difusión de nuestros micrositios y de la información que generamos aquí dentro del museo para darle variedad a todos estos contenidos que manejamos. Perfecto. Hay una parte de archivo histórico que tenemos que cuidar y que trabajar porque ahorita me sorprendió mucho porque la verdad el Museo del Estanquillo tiene una memoria digital de todas las exposiciones que ha estado llevando y nuestra colega Ana Laura es la que trabaja esa parte. En esta relación, ¿cómo es el trabajo con otras profesiones, con otros colegas de otras áreas? ¿Con quién trabajas en esto o qué haces? Bueno, esta parte justamente de la memoria histórica es un reto que me propuse hacer a través de micrositios de las exposiciones. Yo inicié en 2012 con la exposición de Miguel Covarrubias que teníamos en ese momento. A partir de entonces tengo ya 14 micrositios de las exposiciones que se han presentado de este año para acá y es todo un registro de fotografía y ficha técnica que componen cada una de las exposiciones. Además, les agrego el boletín de prensa, la cédula introductoria, fotos de sala, hojas de sala, para que el público tenga el panorama de cómo estaba la exposición en el momento en que estaba colocada en el museo. Esto lo hago a través del contacto con diseñadores gráficos, con historiadores del arte, con historiadores, con personas de comunicación y con personas de psicología que tienen el área de servicios al público. Todo esto es un trabajo en conjunto aquí en el museo que nos permite sacar estos micrositios adelante y que el museo siga teniendo cada vez más visitantes. Para las diferentes redes sociales, ¿cuánto has crecido? ¿Cómo lo has dinamizado? Bueno, básicamente ha sido un trabajo de tres años, ha sido un trabajo muy arduo. Te puedo decir, por ejemplo, que en Twitter, cuando yo tomé la red social, teníamos 23 mil seguidores. Al día de hoy tenemos 127 mil. Esto es a base nada más de trabajo diario, es decir, no dejar la red social, publicar algo diario, darle respuesta a los comentarios de la gente y mantenernos vigentes todos los días con lo que está pasando aquí en el museo. Y bueno, le voy a hacer a Ana Laura una pregunta que tal vez muchos de ustedes que están viendo este video traiga de mente ahorita, sobre todo los más jóvenes que están estudiando esas carreras de documentación. Ana Laura, ¿qué necesita un documentalista o una persona, un joven de este siglo, para lograr desarrollarse en el ámbito, en el medio de los museos? Creo que básicamente son dos cosas. Una es el amor por lo que hacemos, estar convencidos de que lo que hacemos es lo que mejor puede ayudar a la gente, que nuestro trabajo es importante, que podemos hacer el enlace entre la institución y el público en general. Creo que esa es una visión muy importante. Y la otra sería capacitarse. Definitivamente no hay de otra más que no quedarte con lo que te enseñan en la escuela. Siempre hay que tirar hacia nuevas cosas, es decir, aprender a utilizar apps, páginas web, lenguaje de programación, manejo de públicos. En este caso, si es en un museo, pues curaduría de museos, museografía. Ir siempre más allá de lo que la carrera nos ofrece, que si bien es una formación rica en bibliotecología, no nos permite pensar en otro tipo de instituciones para desarrollarnos. Entonces creo que ahí sí depende de cada uno de nosotros, del interés que tengamos, de la importancia que le tomemos a nuestro trabajo, de ir más allá a través de nuestros propios medios, capacitarnos y afrontar los retos que vienen en este siglo. Bueno amigos, muchísimas gracias Ana Laura, de verdad, por recibirnos en este recinto tan hermoso. Les recomendamos que vengan, que visiten el Museo del Estanquillo. La gente que está en otros países, no se preocupen, pueden checarlo a través de redes sociales. ¿Cómo pueden consultar o visitar el museo a través de redes sociales? Bueno, tenemos, nosotros las redes sociales es Twitter, que es arroba M-estanquillo. Aquí lo van a ver. Facebook, Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis. Tenemos el blog también, que es museodelestanquillo-mx.blogspot. Y la página web. Y la página web, que es www.museodelestanquillo.com. Ahí pueden checar todos los micrositios y todas las actividades que estamos desarrollando. Perfecto, pues bueno, esta es una gran entrevista de verdad con estos documentalistas, bibliotecarios divergentes, que están cruzando las fronteras de nuestra disciplina, yendo mucho más allá. Ana Laura, muchísimas gracias. Gracias a ti, es un honor estar con ustedes y ojalá pronto puedan visitarnos y estén al pendiente de lo que estamos elaborando aquí en el Museo del Estanquillo. Y bueno, nos despedimos. Yo soy Paco del Reyo, esto es Hipósferas, quédense con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!